acto angelical, bienvenidos, hoy es lunes con la protección del amado arcángel miguel y la invitación para que hagamos oración a nuestro padre celestial, por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén, 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 cerramos los ojitos, juntamos las manitos y decimos así, en el amor del padre, en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo, padre celestial, en este día te pido que cuides de mi amada familia, que nos guíes con tu amor, que nos des fuerza, fe, esperanza y oportunidades, en tus benditas manos colocamos nuestros sueños, nuestras preocupaciones y te pedimos con muchísimo amor y respeto nos ayudes a vivir un día lleno de paz, de buenos propósitos, de abundantes bendiciones y de mucha prosperidad, así es, así se cumple, amén, amén y amén, muchas muchísimas gracias papá Dios por otro día más de vida, por la familia que tenemos, por los alimentos, por la oportunidad del estudio, del trabajo de los integrantes de la familia, gracias a papá Dios por la numerología ganadora, números que entregamos en el programa Fortuna Divina, que se transmite única y exclusivamente por el canal Los Ángeles de Tony en YouTube, hay que estar inscrito para que le lleguen los números, para que lleguen las oraciones, y también los números que entregamos en el ceremonial, sí, los números del magazine, los números personales, los números de las tablitas, gracias a papá Dios por todas esas bendiciones, el día de hoy, como estamos en el mes de septiembre, sí, septiembre es mes de los arcángeles, en la fiesta de los arcángeles, que la vamos a realizar el primero de octubre, pero todo este mes es la energía de los arcángeles, entonces para los que deseen, ya ve ahí, ahí les digo el tema del ceremonial de este mes, finalizando este mes, el primero de octubre, vamos a hacer el ceremonial a los arcángeles, y el día de hoy, pues vamos a comenzar a entregar esa información de los arcángeles. Tony, por favor, me dice cuáles son mis arcángeles, habrán arcángeles que ustedes no tenían ni idea de que existían, entonces, qué bonito comenzar a entregarles esa información, para que se hagan dando cuenta de quiénes están acompañando su vida, su existencia, quiénes lo están acompañando en este camino espiritual. Mi nombre, el año de nacimiento y la ciudad de donde me están acompañando, sin esos datos no les puedo entregar la información. Las felicitaciones, mientras hacen la petición, les voy a entregar lo que pasó el día de ayer domingo, con los sorteos del chance realizados en Colombia. ¿Qué tal esas noticias de ayer? Las personas que me acompañaron para recibir a los ángeles de la prosperidad, sí, y yo cuando les digo así, vea, para los que me acompañaron, pues son motivo de muchísima alegría. Para los que no me acompañaron, encuentran ese dolor en el corazón, porque querían estar, y esta es la oportunidad para recibir a los arcángeles, porque los que participan conmigo en los ceremoniales, pues reciben estas bendiciones. ¿Qué les parece el día de ayer? Del Magazine de la Fortuna, Toñito entrega el número ganador del Paisita Noche, 88.25, las cuatro cifras, cifras derechitos, sorteo recomendado el día de ayer, 88.25, las cuatro cifras, lo entrega para el signo de Pisis. Si nos damos cuenta bien, el signo de Pisis está marcando muy bien, o sobre todo ayer marcó muy bien, ayer marcó muy bien, el 88.25 y fue en el signo de Pisis. Para los que me acompañaron en el ceremonial, vea lo que pasó también, vea, me parece que tengo acá el audio de la señora. 50.89, el número ganador del sorteo del Astroluna, que sí salió ganador ayer el Astroluna. Cuatro cifras derechitos. Este número se entregó a una señora de la ciudad, venga, miramos acá, de la ciudad de Cali. Millones de bendiciones, señor Tony. Me gané el 50.89. No fue mucho, pero siempre gané, gracias a Dios y a usted. Millones de bendiciones, que Dios me lo bendiga. Qué bonito cuando, cuando llegan esas noticias así. Sí, no, el Astroluna con Pisis, yo soy del signo Pisis. Millones de bendiciones. Pues yo le coloco acá el mensaje de la señora de Cali, porque ella me autorizó, yo le pedí el permiso y que sí, que sí, que lo pueda colocar en el programa. Pues sí, yo les digo, mire, se entregó este número a una señora de la ciudad de Cali, el número personal 50.89. Con el Astroluna sale ganador allá. Y entonces queda en el ambiente. ¿Será que la señora sí hizo el número con ese sorteo? Pues sí, vea, qué alegría. O sea, ayer ella hizo su Astroluna. Sí que no ganó mucho, pero pues eso es relativo. No sé qué tan mucho sea para allá o qué tan poquito sea, porque lo que para unos puede ser poquito, para otros puede ser mucho. Pero la bendición, como sea, hay que agradecerla y agradecerla muy bien, porque son bendiciones que llegan de papá Dios. Vea qué tan chévere para la señora que nos acompañó desde Cali. Y se le entregó el 50.89 y sale ganador con un súper sorteo. El Astroluna y con el signo, o sea, el número y el signo. Ella pudo ganar su premio el día de ayer. Me imagino que ya estará cobrándolo feliz. Sí, como debe ser. Gracias a papá Dios. Y también el día de ayer. Ahí está la señorita en televisión diciendo el número ganador 50.89 con el signo de Pisces. Y ahí la imagen arriba de cómo se entrega se envía a los que me acompañan en los ceremoniales. El día de ayer, Chontico Noche 99.32, que lo entrega en el programa Fortuna Divina. Sí, aquí está en público este número. Lo entregó para Libra, el adicto dominical y en televisión allá en Cali diciendo la señorita 99.32, las cuatro cifras derechito. Además, el magazine de la fortuna. Aparte, el número que entregó Toñito del Paisita Noche. Este número lo entrega Mari. El sinuano día en el signo de Pisces también. Vea qué tal. Gracias a nuestro padre celestial que nos entrega todas esas bonitas noticias. Peladita de la cosecha entrega el número ganador ayer del sorteo del dorado de la noche en el signo de cáncer. Números de las tablitas, números del magazine, tres cifras, cuatro cifras, números personales de cuatro cifras. Y yo les dije ayer, esta semana que pasó, estamos muy bien con la energía de los astros, astrosol y astroluna. Gracias a nuestro padre celestial por todas esas bendiciones. Yo soy muy feliz porque es el resultado de un trabajo espiritual muy fuerte que están haciendo ustedes y que me están acompañando. Y vean los resultados, cómo se transmite en bendiciones. Así que los que deseen tener el magazine con los números de octubre, las tablitas con los números de octubre y el número personal de octubre, pues la oportunidad me acompañan a recibir la fiesta de los arcángeles. Y hablando de arcángeles, Tony, por favor, ¿cuáles son mis arcángeles? Yo quiero saber cuáles son los arcángeles que me están acompañando. Mi nombre, el año de nacimiento y la ciudad, para poderles entregar esa información. Los arcángeles son los jefes de los ángeles, pertenecen al noveno coro. Sí, al noveno coro. El primer coro es el que está bien cerquita de papá Dios, los que se la pasan cantando y alabando su nombre. Serafines, los tronos, sí, están allá bien cerquita. O sea, Serafín, de Serafín a Dios, sí, entonces los querubines también pertenecen al primer coro. Y luego se van acercando más al ser humano y aquí bien pegadito a nosotros están todos los ángeles. El ángel custodio, el ángel de la guarda, los ángeles que les nombro a ustedes cuando les hacemos la dinámica del ángel. Y luego están los arcángeles encima de los ángeles que son los que organizan y los que dan las órdenes sobre los ángeles. Los arcángeles y los arcángeles son los que vamos a entregar el día de hoy. ¿Cuáles son mis arcángeles? Bien, organizamos acá. Saludamos a Anabel Heredia, Jairo Salazar, Holguita de Eventos Sociales OMR, un abrazo para Holguita. Nelly Heredia, Baloyes, John Freddy, Cardona, Jocelyn, Janet, Mariel Sevillano, un abrazo para Mariel en México. Ferney Bonilla, Girardo, Claudia Peña. Gracias Claudia por acompañarnos. Alba Rojas. Licho, Cáceres, Judit, Sarabia, Claudia María. Buenas tardes señor Tony. Me hace el primer gala cuál es el arcángel que me acompaña. Claudia Gámez. Nací en enero en Bogotá. Venga Claudia, con mucho gusto. Venga, le entregamos los arcángeles. Aquí son arcángeles. Este mes voy a estar entregándoles mucho lo que tiene que ver con los arcángeles. Sí, nos vamos acercando. Fíjate que ya me estoy saliendo un poquito de los siete arcángeles básicos. Lo cierto, ya ustedes se lo saben de memoria. Y pero aquí ya vamos a otros arcángeles más. Ya hasta las arcangelinas. Vean que aparecen arcangelinas. Aquí está la arcangelina amatista, que es la que la está acompañando. Claudia. Sí, porque la arcangelina amatista le está ayudando a cerrar ciclos, a lograr desapegarse de personas, de situaciones que la están afectando. Entonces está la arcangelina que purifica mucho su energía. Si la podemos ver, aquí está en el centro. Es la que acompaña al arcángel Satilde a los sábados. Y también su mente que está, que le gusta aprender todo lo, todo lo que tiene que ver con este tema de los ángeles. Está Raciel acompañándola para que pueda encontrar todas las respuestas a esas preguntas que siempre se está haciendo. Y mantiene una vibración, una frecuencia alta. La serafisa, que tiene que ver con los ángeles, precisamente con los serafines. Pero qué bonito. Ahí está. La que envía más energía en este momento a su vida, Claudia. La arcangelina amatista, junto con el arcángel Satiel, para cerrar ciclos. Situaciones que no le gusta que estén pasando. Ya están dándose por terminada. Y lo que le ayudan los arcángeles es para eso. Sandra Jimena Robles, buenas tardes. Paula Andrea Sánchez, buenas tardes. Don Tony, buenas tardes. Paula Andrea. Juliana, buenas tardes. Angisita de Casanare. A ver, por favor, regala cuál es el arcángel que me acompaña. Con mucho gusto, Angie Paola. Angie Paola. Bueno, tenemos aquí la arcángelina Aurora. La que la puede ver aquí al lado izquierdo. Ella maneja un rayo dorado impresionante porque es una de las acompañantes del arcángel Uriel que tiene que ver con el dinero, rodeada de dinero, rodeada de la energía del dinero. Por eso está presente en su vida. Y además, el que está marcando más es Samael. Sí, es un concepto un poquito diferente a Samael, pero manejan todo lo que tiene que ver con estudios espirituales superiores y también con el amor. El tema del amor divino. Lo que es la arcángelina Cristina, que maneja también lo que es la energía cósmica para tener una mejor claridad acerca de lo que es la misión en su vida. Pero aquí la está acompañando el amor y el dinero en su vida en este momento. Samael y la arcángelina Aurora. La arcángelina Aurora es de lo más linda. Y en muchísimas escuelas a nivel universal, a nivel mundial, aquí en el planeta de la Tierra, se maneja mucho el estudio y el estar invitando muy seguido a la arcángelina Aurora. Socorro Gómez, buenas tardes. Un abrazo para Angicita. Gracias por acompañarnos. Me da mucha alegría tenerla aquí en el programa. Buenas tardes, don Tony. Por favor, me puede regalar cuál es mi ángel que me acompaña. Soy del 15 de diciembre de Manizales. A ver, socorro. En su camino está el arcángel Uriel, que tiene que ver la provisión divina. Ahí lo puede ver, pero está en el futuro incluso. Hay que hacer un trabajo con la serafina para incrementar. Aquí hablamos con una serafina, es la energía femenina de los serafines. Es una energía pura. Por eso aquí la invitación es a aprender a manejar las características y las virtudes que tienen las mujeres, que es bien bonita. Entonces la femineidad tiene que estar muy, muy en todo lo que hace, colocarle el amor divino en su actuar diario. Es muy importante entender que esa energía femenina hace que su merece pueda ver el futuro con mejores ojos y así de esa manera poder llegar a la provisión, a los frutos que papá Dios le tiene prometidos con el arcángel Uriel aquí en el futuro. Arranca con la energía femenina, se multiplica para poder llegar a la bendición. Socorro, un abrazo para socorro. Saludamos a Gladys Jaimes de Bucaramanga, don Tony, buenas tardes, bendiciones, me puede hacer el favor y me ayude a mis arcángeles. Yo nací en agosto en Bucaramanga. Gladys, con mucho gusto para Gladys. Gladys, temas de salud, porque aquí está presente la Arcangelina María, por un lado, sí, así como suena la Arcangelina María. Y Rafael, vea que el Arcángel Rafael, cuando está en compañía de la Arcangelina María, es indiscutible lo que vienen a hacer, a mejorar la salud en la familia, recuperar la buena salud. Ofrecer, seguido a tanto al Arcángel San Rafael como a la Virgencita María Gladys, para mejorar, para ayudar al trabajo que hace San Rafael y la Arcangelina María, que es la Virgencita María. Mariel de México, Mariel, un abrazo para Mariel. Bendiciones Mariel, para su merced, para Teresita, que es la mamita. Mariel, aquí, vea, importante, su merced, lo que requiere en el futuro, es tener una estabilidad en el tema de la provisión del dinero, para poder dedicarse a otros temas. Por ahora, quiere llegar allá, esa es como su prioridad, pero hay que tener fe, sí, hay que tener fe, hay que estar confiando siempre, y por eso me agrada encontrarla aquí en el programa, porque está haciendo su trabajo bien. Bien, 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 Mariel, así es, la Arcangelina Fe, que es la que acompaña al Arcángel Miguel, los domingos, es la que la está acompañando por estos días, incluso le dicen, tiene que siempre tener la fe, la confianza, la esperanza, en que las cosas van a mejorar. Fíjense que aquí hay pura energía femenina, pura energía femenina, en el caso de Mariel, y me gusta, porque eso quiere decir que Mariel es una superguerrera, y que cuando se le mete algo en la cabeza, así va a ser, y si está en su corazón, pues muchísimo mejor. Mariel, un abrazo, bendiciones, la Arcangelina Fe, vela de color azul. María Perea, buenas tardes, don Tony, me hace, fue, me regalé al ángel que me acompaña, soy del 5 de febrero, listo, muchas gracias, María Perea, con mucho gusto para María. María, bueno, está Jeremiel, si ve que hay nombres de Arcángeles, que ustedes, ¿cómo así que Jeremiel? Sí, él es uno de los Arcángeles, que ayuda a que los sueños que tiene, sus objetivos que tiene en la vida, los ayude a cumplir, o sea, la parte espiritual ayuda a cumplir esos sueños. ¿Cuáles sueños son? Si está pasando por una situación y su merced anhela, ¿sí? Tener que se resuelva algo. O sea, yo no sé si, si, si María Perea está conmigo en Facebook, por favor, envía solicitud de amistad Los Ángeles de Tony, ¿sí? Hay cualquier cosa, estamos más pendientes de su caso, entonces, por favor, me escribe, envía su solicitud, dice Tony, yo soy María Perea, entonces, para que, por favor, esté pendiente de mí, con muchísimo gusto. Y aquí, bueno, hay algo bien bonito con María, que tiene que ver con ese amor por los animales. Eso está en la familia, sí, es un amor especial por las mascotas, por los animalitos, y pues es algo muy bonito. Se nota en su corazón, pero pues aquí el que está enviando más esa energía, porque se necesita materializar sueños, poder llegar a la conclusión de una situación que se está viviendo, una situación especial, y se necesita arreglarla, Jeremiel, el arcángel Jeremiel, es el que ayuda a la invitación. María, para que se inscriba, ¿sí? No vale nada. Envía su solicitud de amistad a Los Ángeles de Tony, tiene que ser esa Los Ángeles de Tony en Facebook. Beatriz Elena Barbosa, buenas tardes, don Tony, por favor, me puede decir cuáles son mis arcángeles, soy de Dos Quebradas, soy de, muchas gracias, Beatriz Elena Barbosa. Listo, Betty. Beatriz. Los arcángeles están dando un mensaje hoy especial, va a haber un cambio en su vida. Sí, sí, y su merced mantiene una vibración en oración muy bonita. Es que lo que pasa es que lo que aparece acá, Beatriz Elena, y de pronto me comenta ahí, su merced es de Facebook, de pronto me comenta ahí en el Messenger, qué es lo que está pasando, pero se va a presentar un cambio porque su merced piensa mucho en la familia, o sea, le atormenta mucho lo que está pasando con cada uno de los integrantes de su familia. Entonces, pero si va a haber un cambio, va a haber un cambio y hay que pedirle mucho cuando van a haber cambios, hay que decirle al arcángel de los sábados, pero en este momento hay que combinarlo mucho con el arcángel chamuel del amor, para que los cambios que vengan sean cambios que los puedan favorecer a todos en familia. Bombay, por favor, la pelostra procesó Subaru, pero también el amor. Con honor, vamos a estar con la Espanya, sin江南, sonido del amor. Al emoción, por favor, por favor, con muchísima responsabilidad, con muchísima seguridad. Saludamos a Nidia Rodríguez, bendiciones para Nidia. Sandra Patricia Vanegas de Betulia. Sandra Patricia, con mucho gusto. Sandra la arcangelina de esperanza van a venir momentos mejores, tenga confianza en eso, si bien además se maneja muy bien el tema de ser integrante columna en el hogar en donde si se soporta todo el hogar para mi si que es muy importante la mujer en el hogar es mientras esté la mamita la familia se une cuando falta la mamita la familia ya no está tan unida como antes entonces ese papel de la mamá es tan importante y en este caso está muy fuerte y bien lo dicen los arcángeles acá, hay que mantener la esperanza porque su mujer se preocupa por todos y mientras esté pasando eso y haciendo las cosas con amor porque aquí está la arcangelina Mayuri, si, otra arcangelina que no conocían entonces ahí está diciéndole hacer las cosas con amor todas las decisiones con amor y verá que las cosas van a salir mejor para todos Sandra, bendiciones para Sandra Rubiela de Fusagasuga vamos a mirar para Rubielita la arcangelina la arcangelina amatista ya se están cerrando ciclos ya pasó la cirugía ya están llegando nuevos momentos y entonces ahora sí hay que comenzar a trabajar por los objetivos a los que tiene en su corazón y en su mente Jeremiel le ayuda a que todo eso se pueda materializar hay que trabajar pero fíjese una cosa Rubiel aquí hay una condición que colocan los ángeles si, uno puede trabajar para sus objetivos pero no debe olvidarse que debe ser un trabajo en equipo si, que mejor que podamos tener objetivos en pareja en familia y así es muchísimo más fácil todo se recargue todo no se eche cargas encima todas porque así no va si comienza a sufrir por la salud saludamos a Zenaida Fonseca hola muy buenas tardes don Tony me hace el favor y me dice cuál es mi arcángel soy Zenaida Fonseca de Bucaramanga listo Zenaida Zenaida bueno aquí importante la arcangelina amatista también vea cómo ha estado trabajando la arcangelina amatista hoy aquí la que está con una túnica de color morado o violeta y las alitas son doradas porque pues aquí va a traer prosperidad y va a traer fortuna en el hogar pero hay que hacer cambios hay que hacer que las cosas vayas que logremos desapegarnos de situaciones y de personas que pueden estar afectando también para estar entregando el perdón sí que puedan haberla afectado y que la están ahí con tantos sentimientos de resentimiento en su corazón y que eso eso hace bloquear es el trabajo de la arcangelina amatista y del arcángel Zadkiel hay un trabajo también muy importante porque es que una vez que se hace ese trabajo de liberación con el arcángel Zadkiel y con amatista hay que colocar en protección por eso aquí aparece el arcángel Miguel también en su camino porque no podemos dejar la energía así solita después de que se hace una liberación saludamos a Elías Castro a Judit Sarabia que no hace pregunta no me coloca la ciudad John Freddy Cardona Don Tony buenas tardes me hace el favor y me dice cuáles son mis arcángeles soy John Freddy Cardona desde Villa María en Caldas listo John Freddy Cardona con mucho gusto para John Freddy John Freddy vea casi nada tiene el arcángel que es el jefe de la misión en este planeta si es una misión a nivel general de la humanidad y el que organiza todo y todo es Metatron entonces ahí está presente en este momento porque necesita mucha protección en todos los planes y objetivos que tiene metas por cumplir las está trabajando pero fíjese que se necesita la protección del arcángel Miguel en este momento que para eso está ahí el arcángel Miguel mucha sabiduría con el arcángel Metatron y ahí está Jeremiel ayudándole a que todos esos sueños puedan ser reales que puedan verse materializados Luz Dari Sánchez de Medellín Luz Dari bueno a las minuto 28 vamos cerrando Luz Dari vea la arcángelina Aurora hoy a mí me fascina cuando sale así porque la está acompañando una arcángelina de rayos dorados de prosperidad de pura prosperidad porque es la que acompaña al arcángel Uriel fíjese que las alas son de color rosa y doradas ahí no se alcanza a ver lo dorado pero también están doradas y está acompañada del toque secreto en todos mis ceremoniales que es el amor divino con el arcángel Chamuel entonces el arcángel Chamuel más la arcángelina Aurora es una combinación perfecta prepárate para el cambio que dice aquí el arcángel el primer arcángel que aparece es un cambio muy bueno Luz Dari es un buen un buen cambio un buen cambio en prosperidad saludamos a Alba Rojas que no me dice la ciudad saludamos a Elena que me dice que buenas tardes buenas tardes Elena vamos a Reinaldo Romero buenas tardes desde Barranquilla Reinaldo con mucho gusto para Reinaldo Reinaldo voy a estar con la energía de la prosperidad con el arcángel Uriel casi nada no la provisión divina con sabiduría y amor pero fíjense que aquí hay varios cambios que hay que hacer Reinaldo para poder lograr esa provisión hay que hacer mucho trabajo en el corazón que hay en su corazón en este momento si hay que hacer trabajo de transmutación de perdón una vez que se haya se haya realizado ese equilibrio esa liberación en el corazón comienza a llegar la provisión que tanto anhela Reinaldo está el arcángel Uriel la arcangelina amatista acompañándolo en este momento porque se necesita ese trabajo saludamos a Rosa de Bucaramanga para Rosa le entregamos lo le ofrezco disculpas porque no alcanzo a entregarle a todos no, no sé literalmente no se puede a todos a ver Rosa hay un ángel que es el ángel guardián vea pide que de los arcángeles que su merced esperaría que llegara el ángel guardián el que más está trabajando en este momento porque se necesita mucha sabiduría para poder tomar decisiones y las decisiones tienen que estar acompañada de muchísimo amor por eso está Isamael la invitación es a que quiera más a que le dé el permiso a su ángel de la guarda ¿cómo se llama el ángel de la guarda? bueno, está pendiente de los programas que aquí les decimos de acuerdo a la fecha de nacimiento cuál es su ángel cuál es el ángel que la está acompañando y este mes trabajamos más fuerte con los arcángeles porque este es el mes de los arcángeles saludamos a Juan y Casas que al igual que Mariel son de Monterrey bueno Mariel no es de Monterrey pero Juan y si es de Monterrey en México diga Juan y ¿qué le dicen los arcángeles hoy? su mujer tiene una preocupación muy grande por todo lo que se preocupa más por todas las personas que por sí misma entonces hay que tener mucho cuidado es lo que le está diciendo aquí la arcángelina Gaia que ella es la es la arcángelina que protege todo el sistema del planeta de los tiernos pero también protege todo el ecosistema de una familia hay que preocuparse mucho por la familia sin prestar tanta tanta cuando la familia necesita la atención de nosotros toca dedicarle toda nuestra energía dejar un poco de lado de pronto otros objetivos y estar muy pendiente hasta que se solucione el tema de la familia y aquí hay que estar haciendo mucha oración al arcángel San Rafael a Satiel junto con Rahuel para pedir la justicia divina no sé qué es lo que está pasando en su familia pero pues hay que acudir a la justicia divina hay muchos temas en donde uno dice mientras dependamos del jurado o el juzgamiento de otras personas va a ser complicado porque los seres humanos pues adolecemos de muchísimas fallas y de pronto no se actúa bien como debe de ser en justicia pero la justicia divina sí no falla es perfecta saludamos a Beatriz Elena Barbosa y con Cecilia Apolo que está feliz porque también ganó saludamos a Diego Agudelo desde Génova quien dio venga a Diego nos despedimos el programa con Diego Agudelo Diego importante este arcángel que lo acompaña Cristiel es uno de los arcángeles que tiene la energía de Jesús sí la energía de Jesús y por eso es todo blanco 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 el caballo blanco la túnica blanca el caballo que lo acompaña la energía es también blanco blanco porque es la pureza pura la pureza pero necesitamos llegar nosotros a esa pureza a través de los cambios aquí es Mariel que también acompaña a Amatista y a Zalquiel para hacer trabajos en el corazón y en nuestra vida para limpiar para purificar para transmutar para liberar hay que hacer muchos trabajos espirituales para lograr esa purificación y ahí sí que llegue la energía de Cristiel a ayudarnos y porque él prometió ayudarnos a traernos la prosperidad la abundancia bendiciones para Diego vean ahí sigue como se trabaja con los arcángeles saludamos a Ana Puentes saludamos a Maritza bueno Miriam a Jairo a John Freddy a Alba Rojas y la lista sigue para todos ustedes la invitación para mañana martes hacemos oración al arcángel Chamuel que es el arcángel del amor divino todos los días hacemos oración a un arcángel que es el arcángel del día y hacemos oración a la Virgencita María mañana como es martes hacemos la oración es a Santa Marta el único día en donde cambiamos el martes es dedicado a Santa Marta hacemos la oración a Santa Marta para solicitar la ayuda de Santa Marta para un caso bien re complicado bien difícil porque ella es la abogada de los casos imposibles los números los entrega el adita del trot de las cuatro hojas y el gnomo monedita que carga una moneda toda grandota porque dice que es de la buena suerte para él y si que han traído números que salen ganadores hay que suscribirse al canal Los Ángeles de Tony en YouTube para que llegue la notificación de que ya están listos los números ya están listos las oraciones y que ya está lista esa notificación para que lleguen acá cuando estamos haciendo programas en vivo y en directo alguien preguntaba que aún estando suscrita no les llegaba la notificación es que hay que estar más seguido en los programas para que YouTube pueda entender que es una fiel seguidora y le envían la notificación inmediatamente para todos ustedes un gran abrazo se les quiere mucho y muchas muchas gracias